Pensen en esto. Ustedes, con todo derecho y con toda razón, se preguntarán todos los días cuando escuchan que yo les pido donaciones y aportaciones, ¿qué demonios hace Juan Zabaleta y el canal La Conspiración de la Verdad con el dinero que le damos? O el dinero que pienso darle o que él está pidiendo. La respuesta es sencillísima. Hasta hace una semana, todo el dinero depositado en Paypal estaba en la cuenta Paypal. No lo había utilizado en lo absoluto porque yo pensaba irlo acumulando hasta que hubiera una buena cantidad y usarlo para algo necesario, como equipo para hacer mejores videos, como nuevos programas de edición. No tengo ni uno, de hecho. Una nueva pantalla o hasta una nueva computadora, si llegara a tener muchas donaciones de manera pronta. Aquí donde vivimos, llueve mucho en el otoño. Ustedes que están en México también lo están sufriendo en este momento porque yo estoy muy en contacto con la gente que yo conozco aún allá y saben perfectamente lo importante que es tener buen calzado para la lluvia. Mi esposa, mi camarógrafa, como algunos de ustedes la recuerdan, trabaja tiempo completo. A diferencia de mí que solo trabajo en horas esporádicas, dependiendo de cuándo me llamen para interpretar en la corte de justicia, o en la policía, o en las escuelas, o en las clínicas, o en el hospital. Entonces, realmente no tengo un horario fijo. Ella sí lo tiene. Además de que también interpreta. Nosotros no tenemos automóvil. Yo, como individuo, nunca en mi vida he tenido automóvil. De hecho, esta semana estamos estudiando y preparándonos para el examen escrito de manejo para sacar nuestra licencia por primera vez en la vida. Entonces, mi esposa necesitaba botas de lluvia. Y en el trabajo le dieron un cupón de 25% de descuento para una tienda de zapatos. Y buscamos unas botas de lluvia para ella. Pero en la tienda no estaba el modelo que ella quería, con el descuento del cupón. Entonces, nos fuimos a buscarlos en línea, y ahí sí los encontramos. Y entonces, afortunadamente teníamos el dinero en PayPal, porque nosotros tampoco tenemos tarjetas de crédito. Ni tendremos jamás tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito, que tienen también ya servicio Visa, por alguna extraña razón a veces no las aceptan aún. Entonces, para no tener que comprar una tarjeta prepagada, Visa, o MasterCard, o lo que fuera, utilizamos el dinero de PayPal para comprar sus botas de lluvia. Que nos acaban de llegar, y las fui a recoger ayer a la oficina de correos. Porque además no estábamos, cuando vino el servicio de entrega, y tuvimos que ir a la oficina de correos. Entonces, el dinero que ustedes donan, está siendo utilizado para cosas necesarias. Lo cual yo avisé, expliqué desde un principio, y siempre lo he estado reafirmando. Mi esposa trae dinero a la casa para subsistir, yo traigo dinero a la casa para subsistir, y el canal de la conspiración de la verdad, busca que podamos tener dinero que sea una recompensa, por el tiempo, el esfuerzo, el conocimiento y la sabiduría, que yo les otorgo a ustedes. Y entonces, por primera vez, desde que yo empecé a solicitar dinero, tenemos ya un fruto. Porque a fin de cuentas, el dinero en Internet no son más que números digitales. Ceros y unos, ceros y unos, en el mundo virtual. Ni siquiera existe como papel moneda. Y si ahí está, no sirve para nada. Si lo convertimos en un bien, como en este caso unas botas para la lluvia, entonces, es cuando funciona. Y les voy a mostrar las botas. Ahí están las botas. Modeladas por la portadora y dueña de ellas. Están preciosas, ¿no? Y son botas de lluvia. Para la lluvia. O sea, no son una compra de lujo. No, ni ella ni yo en este momento necesitamos zapatos de vestir, de lujo para salir. Pero sí necesitaba a ella botas para la lluvia. Yo tengo las mías. Desde hace ya tres o cuatro años. Muy duraderas. A mí las cosas me duran mucho tiempo. A ella le hacían falta. Y pues aquí están. En un momento se las voy a mostrar con más detalle. Y bueno, regresamos. Aquí están las botas. Nuevecitas. Aquí está una de las pruebas de lo que hacemos con el dinero que ustedes, audiencia, nos donan para la conspiración de la verdad. para ayudar a subsistir al canal. ¿Ok? Esta es la muestra así para que me vean de qué es lo que hacemos con ellas. Con esos recursos. Yo no tendría por qué estarles mostrando en qué lo hago, en qué uso ese dinero. Pero yo lo considero una obligación moral para que ustedes estén al pendiente, conscientes de lo que hago con ello. les voy a avisar de una vez. Yo sé que hay gente que va a trolear y va a comentar estupideces. Ni siquiera me voy a molestar en contestar y voy a eliminar los comentarios inmediatamente. Porque hay gente que se muere de envidia por mi esfuerzo, por mi trabajo, por este canal, por mi trabajo artístico y por lo tanto hay gente que se va a morir de envidia al ver estas botas que además están super fashion. Están preciosas. Son azul marino, no son negras. ¿Y por qué este tipo de bota? Preguntarán ustedes en España, en México, en América Latina. porque aquí en Canadá cuando llueve en otoño llueve muy frío y puede llegar incluso a caer agua nieve. Y estas botas también son térmicas y aguantan hasta los menos 15 grados centígrados. Y su suela no solamente es antiderrapante para agua sino es antiderrapante para hielo también. Y aquí en Canadá así las venden. Hay otras marcas obviamente made in China muy baratas pero ese siempre calzado que aquí bajo estas condiciones te dura una temporada nada más. Y se les empiezan a hacer grietas en el plástico en el hule. Estas botas tienen que durar por lo menos cuatro otoños por lo menos. Como dije las que yo tengo no son fashion son más de hombre más como de trabajo ya tienen cuatro, cinco entre cuatro y cinco otoños e inviernos porque también las uso en el invierno de hecho. Entonces consideren todo eso y les agradezco mucho que continúen aportando porque es nuestro ingreso de vida es parte de ese ingreso es como un segundo empleo es como un negocio es como tener una inversión y honestamente a estas alturas quien no lo entienda me importa un carajo o sea realmente no me interesa desgraciadamente no puedo hacer que la gente que se burla de ello no vea mis videos aunque pronto yo ya lo he dicho en algún otro video pronto youtube va a introducir en canadá lo que en estados unidos ya existe que es pago por demanda solamente la gente que realmente quiera ver mis videos va a poder verlos pagando como quien paga canales de cable y posiblemente eso sea bueno porque prefiero tener 100 personas que ven mis videos y que entiendan la razón de la existencia de este canal a tener como muchos canales cientos de miles de suscriptores que únicamente están como zombies surfeando el internet todos los días así que gracias por sus donaciones gracias por sus aportaciones aquí está la prueba de lo que hacemos con ello piensen en ello